Exhortamos a las autoridades de turno de todos los niveles del gobierno a promulgar la declaratoria de cuarentena total. Este es el pronunciamiento del Colegio de Abogados de Santa Cruz ante la emergencia nacional que genera la pandemia por coronavirus. Exigimos a las autoridades de todos los niveles del gobierno ponerse de acuerdo a la brevedad posible y no politizar la salud y la vida de los bolivianos. El presidente del Colegio de Abogados considera que las medidas no son suficientes para frenar la propagación del virus, por lo que anunció procesos penales para las autoridades. Responsabilizaremos penalmente a nuestras autoridades de turno si las decisiones son tardías y se vuelven ineficaces conforme lo establece el Código Penal respecto al incumplimiento de deberes y atentado contra la salud pública. En la carta se exige mayor inversión para el sector salud para fortalecer la lucha contra el COVID-19, ya que registra 16 casos en todo el país. Exigimos la compra de equipamientos médicos de forma urgente, como ser respiradores para las unidades de cuidados intensivos, como también la contratación de personal de salud especializado. El pronunciamiento va acompañado de la firma del presidente de la Federación de Profesionales, apoyando el pedido de Julio Egues, quien manifestó que la economía puede reponerse y no así la vida de los bolivianos.